Es un producto importante para nuestra alimentación que está subiendo de precio una barbaridad. Y si son ecológicos ya ni les cuento, por encima del 30%. Una subida que afecta mucho a este sector, como a esta pareja que vamos a conocer, que tienen una granja de gallinas felices, o sea, criadas al aire libre, cuyo pienso ha subido de precio en un 70%. Vean cómo se las apañan. Sergio, ¿cómo es mantener a día de hoy una granja de gallinas ecológicas? Ahora mismo está un poquito complicado, por el tema de la enfermedad de la febre aviar. En la subida del gasoil, el pienso ecológico es el 70% más. ¿Y en el caso de los huevos ecológicos, sube todavía más? Sí, eso va subiendo ya, según vaya subiendo la materia prima. El pienso es que te manden ya los precios por semana. Normalmente recogemos diario los 200 o 250 huevos. Todas no ponen a la vez. Hay algunas que ponen un huevo al día y otras que a lo mejor no lo ponen hasta dentro de dos días, porque cuando están en libertad no ponen el huevo como las que están en granja, ¿sabes? ¿Y se venden todos esos huevos? ¿Tienen salida? De momento nosotros sí la tenemos, vamos, lo estamos vendiendo. Lo que pasa es que tenemos tiendas que antes compraban mucha cantidad y ahora han reducido la cantidad porque venden menos. Claro, al subirle el precio, ellos también han tenido que subir un poquito. Que antes a lo mejor teníamos un margen de ganar un poquito más y ahora estamos que nos... Hombre, que llegamos más ajustadillos por el tema de toda la subida de todas las cosas. Si la situación sigue así, ¿qué crees que pasará, Ana? Pues tendremos que decidir cerrar o algo. Sergio, ¿cuánto ha llegado a pagar por el pienso ecológico? Ahora mismo estamos pagando 200 euros más por el pienso ecológico. Desde el año pasado a hoy, 200 euros más. Una barbaridad. Una barbaridad. Como sigue así la cosa, no sé, ¿por qué? ¿Cómo va a poner el precio del huevo? El alimento básico. Va a valer más que el amón. Y es que ya sabes, la gente ya viene a comprar huevos y más en el colóico y que vale tres veces más que el otro. Ana, el precio del huevo ha subido en torno al 30-40%, ¿vosotros cuánto lo habéis subido? Nosotros solo un 10%, porque, hombre, la cosa está mal para todo el mundo, pero es que si le subimos mucho, la tienda tiene que subir también más y el cliente al final, pues compra menos. Entonces, estamos ahí aguantando. ¿Y estos huevos hacia dónde van ahora? ¿A dónde se pueden consumir? Esto yo los reparto en tiendas en Sevilla y también en La Jarafe. Celeste, aquí en vuestro restaurante, aunque el precio de los huevos ecológicos ha subido, seguís consumiéndolos. Como todo. Sí, seguimos apostando por la calidad. ¿Y en la carta, vosotros, ¿habéis subido de precio? No, hasta ahora mismo estamos intentando mantenerlo, ¿sabes? Oye, ¿y aquí qué te vemos haciendo? ¿Tienes tú una pinta...? Pues aquí nos encontramos en el Largaño de Sevilla y en los revuertos, hacemos varios tipos de revuertos, utilizamos mucho el huevo ecológico, y este es el típico revuerto gallego, ¿vale? Que es de lacón, chorizo y grelos. Además de hoy, ¿es recién cogido? Sí, 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 los traen, vienen varias veces a la semana a traernoslos. Pues tal como lo pagan ellos recopilándonos, lo van trayendo. ¿Qué revueltos son estos? Mira, aquí tenemos el revuelto de bacalao, que es el típico portugués de bacalao dorado. Aquí el que hemos hecho en cocina, el gallego, el típico gallego de lacón. Tenemos las habitas con jamón, muy típicas y nos gustan mucho. Y el plato tiene el huevo roto con jamón, esto de aquí se vende muchísimo. Yo creo que de momento celeste el bolsillo nos va a permitir que te gustan algunos de estos revueltos, ¿no? Yo que soy más de bacalao, voy a probar este. A mí bien. Exquisito. Pronto empezamos a comer hoy, ¿eh? Pronto empezamos a comer.